Yo me llamo Pepa, hola, si queréis podéis acercaros un chisquiño así por aquí. Me dedico a la animación a la lectura, ese es mi principal fin, que los niños, pues sobre todo los que no les gusta leer, o a los que les gusta leer no les tienes que animar a nada. Sí les puedes animar a que se lean uno u otro libro porque tú consideras que es mejor. Pero yo siempre digo que la acción de leer o de hacer libro es bueno. Y si alguien lee mucho, algún niño lee mucho, ellos mismos, aparte del gusto que tengan, pero no a todos nos gusta montar el caballo, lo mismo pasa con la lectura, pues él mismo va a ser crítico en cuanto a las obras. Aunque no lo digamos nosotros que una obra es buena o es mala, ellos van a criticar esa obra. Entonces yo lo hago a través de los cuentos, cuentos para adultos, para niños, temáticos, todos los cuentos los suelo trabajar desde los celta, la Navidad la trabajo desde los celta, la Noche de Halloween también, celebramos el Sanmai. Hace poquillo pues, bueno ahora en Oviedo también voy a hacer magosto de cuentos, que son cuentos para niños, les explicas, ¿no? Que también vosotros hacéis aquí en magosto, ¿eh? ¿Vale? Bueno, y esta editorial que voy a presentar ahora, bueno, me llamo Pepa, mariscadora de cuentos, vivo en Madrid, pero bueno, una ya se sabe dónde es, ¿no? Aquí cerquillo, aquí al lado. La editorial que os voy a presentar se llama Nibola, tiene otro sello, Ropecabezas, solo tiene libros de lectura y se apoya sus aventuras, están apoyadas en la ciencia, en las mates y en la historia. Son libros, este es uno de los libros estrella, ¿no? Que cuando el niño los coge, es reacio, bueno, el título este llama mucho la atención, ojalá que no hubiera números de los niños, ¡ay qué bien! Pues que no haya números. Y empiezan a leer, se dan cuenta al final que sí, ¿no? Yo os voy a contar un poquillo de cada libro porque también os los aconsejo. Este es un niño, pues eso, que el maestro le pone, Arturo, le pone esta cuenta. Y él empieza a sumar, aquí me llevo, aquí me quito, y la cuenta que no sale. Y desea, tres veces en menos de un segundo, que no haya números. Y Pitágoras 5, el rey de los números. Oye, lo escucha, y estaba tan enfadado, porque esa mañana, ese día, ya había escuchado, sobre todo un profesor de filosofía, decir que dos y dos eran cinco. Que puede ser, parece ser, ¿no? Pero él lo tomó desde otra vertiente, y bueno, se fue allí al mundo de las matemáticas, se lo contó a todos, a los logaritmos, a los quebrados. Y no sé si fue la raíz cuadrada que dijo, ¿y por qué no hacemos esto? Que desaparezcan los números de todos los lados y de todas las cabezas. Menos de la cabeza de Arturo. Y así fue. Pues Arturo se levanta, pues dice, mamá, quiero que me hagas dos tostadas. La mamá, al escuchar dos. ¿Cómo? Claro, habían desaparecido la cabeza de los números, ¿no? Pues, sí, sí, es que hoy te levanto con unas ganas de comer, y ayer tomé una, pero hoy quiero dos. Pues, bueno, la madre pensó, no sé qué le pasará a mi niño. Cuando se va al colegio, se da cuenta que los profes están desayunando, son las once de la mañana y los profes acaban de desayunar, allí todo el mundo contento. Sobre todo aquí, en este libro, cuando Arturo se da cuenta que los coches están parados, porque los semáforos no funcionan. Y te preguntan, ¿y por qué? Ah, porque el semáforo cambia cada X tiempo, y el tiempo es números, hay que contar. Es un libro genial. Al final, pues Pitágoras vuelve otra vez a entrar en la cabeza de Arturo, y le dice que si encuentra a alguien, si convence a alguien, de que los números son necesarios, volverán los números. Y a quien busca para convencerles, al maestro de matemáticas, al que le puso esa cuenta, que al final le pone también la cuenta al maestro, cuando el maestro ya aprende un poquito todo lo que le enseña Arturo. Y es muy simpático porque el maestro aquí dice, ah, ¿y quién ha sido el loco que te ha puesto esa cuenta? Claro, el hombrillo aún no tenía números y no se acordaba. Y había sido él. Este es uno de los libros estrella. Está aconsejado a partir de ocho años. Yo no aconsejo los libros a partir de edades, sino de madurez. Si a un niño le gusta leer, tiene que leer todo lo que quiera el niño. Por supuesto que habrá palabras que no entienda. Y habrá incluso temas que tampoco pueda el niño comprender. Pero el hecho de estar dando sonido a las palabras, cuando un niño empieza a leer, es increíble. Es el momento mágico que tiene un niño, ¿no? Cuando un niño, una niña, cuando empiezas a leer, llevas a tu hijo de la mano, y el niño dice, mira, ahí pone empanadería, mi madriña. Eso es poder. Le estamos dando a los niños esa varita mágica que ellos van a hacer cuando tengan capacidad, cuando su inteligencia ya esté trabajada. Esa varita mágica le va a dar poder. Porque, sobre todo en coaching, tengo un grupo de coaching, la comunicación no violenta. Realmente, ¿quién es el niño que pega más? Pues sí, el niño que no tiene palabras. Porque con palabras podemos ser realmente crueles, y muy crueles. Pero a veces también nos podemos defender con palabras. Sin llegar a la crueldad, solo defender. ¿Cómo podemos acercarle, no? Los libros a los niños. Pues lo primero, hay que leer en casa. Hay que leer en casa. No hay ningún niño, ¿no? Hay que hacer trampas. Hay que tener un cachillo para nosotros para leer. Hay que tener nuestro libro. Y tienes un espacio pequeñito, que no ocupe mucho. Y si tienes una casa pequeña, aunque no tengas espacio, busca algo, un cojín, el cojín de la lectura, y tu libro que esté ahí. Y hay que decir claramente, por supuesto, cuando son los niños pequeñitos, el tiempo no lo miden. Esa pequeña trampa, pues tiene que ser de minutos. Tú coges tu libro, y él coge el suyo, y tu tiempo va a ser cada vez más largo. Y él no se va a levantar, porque cuando empiece a leer, porque va a acabar. Quiere acabar. Y lo encontrarás leyendo tu libro alguna vez. Esa es una de las cosas. Hay que darle normas. Normas que no tienen por qué ser estrictas. Solo el comportamiento. O sea, yo voy a hacerlo porque este es mi tiempo. Hay que darle límites. Hay que marcarle. Lo mismo que le marcamos el desayuno, le marcamos la comida. Pues si queremos acostumbrarlo a algo, también hay que marcárselo. Pero hay que marcárselo de forma agradable, divertida. Y una amiga, Paloma, se llama, dice que si a ti te gusta pescar, tú vas a llevar a tu hijo a pescar. Y tu hijo va a acabar pescando. Depende cómo lo hagamos. ¿Odiará la pesca? O no. Pero va a acabar haciéndolo. Lo mismo pasa con la lectura. Un niño que tiene su papá que lee, su mamá que lee, o que le lea libros también, va a acabar leyendo. Que le guste ya es otra cosa. Entonces, no podemos obligar a que nos guste algo. La cuestión es, ¿cómo hacemos que a mi hijo primero quiera leer? Y luego le guste. El querer leer, pues hay que intentar decirle que es el medio, que es lo que yo hago con ellos. Es la herramienta. La herramienta que tienen ahora son los libros. Me da igual que sean en e-book, tablet. Ellos tienen que leer, porque ahí está el conocimiento. Antes estaba en la cabeza de otras personas que iban pasándolo, de generación en generación. Pero ahora son los libros. Está ahí todo. Hay niños que dicen, pues yo no leo ningún libro. Yo solo ando con el ordenador. Pero estás leyendo también. Entonces la cuestión es, ¿cómo hacemos para que le guste leer? Para despertar el gusto por la lectura. Lo primero es lo mismo que haces si te gusta la pesca o el Real Madrid. Yo no conozco a ningún papá. Bueno, si tiene dos hijos, uno puede ser de la Leti, pero uno es del Real Madrid como el papá sea del Real Madrid. Pues esto es exactamente igual. Al principio, el niño hará lo que le guste a su papá y a su mamá, porque son sus dioses. No hay otros dioses para un hijo nada más que los padres. Y si los padres dicen arre, el niño dice que sí. Claro. Las matemáticas, que parece ser que, no sé por qué, lo primero que le enseñamos a nuestros hijos es matemáticas. ¿Cuántos ojos tenemos? ¿Cuántos dedos hay aquí? El cuento más completo que hay, que enseña matemáticas, economía, ui, sí, mates, anatomía, a cantar, porque dicen que para aprender a hablar hay que hacerlo cantando. Cinco lobitos, tiene la loba, cinco lobitos, detrás de la escoba. Este es el primer cuento que nos han contado, nos han cantado a todos, el más completo que hay. Ya le estamos enseñando matemáticas. Cinco. Que dicen que antes de la base diez fue la base cinco. Esta editorial tiene un libro que es breve historia de las matemáticas, que es conciso, te cuenta las matemáticas, genial. Aunque ese libro no lo lea los niños, sí, los profesores, ¿vale? Fantástico. Y los padres, claro, porque los niños te van a preguntar. Ese libro es fantástico. Y luego está, la colección esta. Este es otro libro que le llama mucho la atención todas las edades, aunque este está indicado para primero y segundo curso. El fantasma que odiaba las matemáticas. Bruno, que es el fantasma, Lucía es la niña que encuentra a la sábana ahí arrugadinha, llorando, pero el fantasma se vive de noche, acaba de venir al colegio Lucía. Bueno, cuando ya se hacen las presentaciones después del susto, resulta que Bruno odia las matemáticas porque le cuesta mucho. Y poco a poco, en este libro, que es un libro de lectura, ¿eh? Es libro de lectura. Pues en este libro el fantasma tiene que hacer esas pruebas de mates que le enseñan al colegio, que le ponen el colegio a ella también. Hay varios títulos. Esta es la presentación, como os digo, para primer curso. Yo lo aconsejo a partir, en primero, a partir del segundo trimestre. El niño ya, si no ha aprendido a leer, ya se ha soltado, ¿vale? Las matemáticas, ya sabemos que en primer curso cortamos la educación del niño infantil, se corta en primer curso, de repente el niño hacía dos meses se podía tirar por el suelo en la clase, de repente, ¡oh, lo hace que fuera un robot! Yo creo que estresamos a los niños en primer curso, porque no se puede mover, y el que se mueve mucho, pues ya le llevamos al médico, que es que no nos acordamos que son niños. Entonces, esto sí que tenemos que tenerlo claro. El niño debe de leer a su ritmo. Es difícil decir esto, porque el ritmo que pueda tener un niño a lo mejor no es el que exige todo el sistema. Pero bueno, ahora tendremos que ayudarle de alguna manera a ese niño, porque no todos tienen el mismo ritmo, y eso no quiere decir que sean tontos. Quiere decir que nace cada uno con su estilo. En este libro, el segundo libro, el fantasma se va a Alemania de vacaciones, le lleva a ella. En el segundo libro hay el escritor es un maestro, entonces, lo que ha hecho es, bueno, esto fue antes de cambiar el sistema de educación, en cada libro mete lo que se da en primero, en segundo, en tercero, cuarto, quinto y sexto. Ya me ha dicho hoy una profe que con el cambio parece ser que se meten un poquillo más de cosas. Pero vamos, está escrito y hecho así. Y esto, este es el último, el de sexto. Que también pasa en un viaje, pero el viaje es, como diría yo, como la puerta que pasa al otro lado donde vive el fantasma y donde puede ir. No deja de ser una aventura. Lo que pasa es que las pruebas que tienen que pasar tienen que ver con lo que están estudiando ellos. En este caso, el sexto. Vale. En esta editorial, como os he dicho, es un editorial que se apoya en la ciencia, en las mates y en la historia. Y tenemos el otro sello que es Ropecabezas que es son biografías noveladas. Lo que se cuenta es verdad, es el cómo. ¿Vale? Es fantástico. Porque, bueno, pues hay niños que odian la vida de cómo se les enseña. Aquí el niño va aprendiendo cuando lee la biografía de ese personaje y lo escucha en el colegio. Ya sabe, porque parece ser que estos libros solamente se dan en el colegio porque son personajes que se dan en el colegio, ¿no? Lo podéis leer vosotros. Yo les cuento mucho la historia de Ramón y Cajal porque fue un mal estudiante, ya habéis oído vosotros hablar de él. Sin embargo, fijaros a dónde llegó. Gracias a su padre, gracias sobre todo a personas que confiaban y creían que una persona si hace algo bien como Zapatero, que es como estaba trabajando antes de que su padre le enseñara la primera lección de medicina, anatomía, pues gracias a esas personas los seres humanos que tienen cualidades para nunca sabemos qué, en este caso médico, pues llegan a ser lo que fue él. Leonardo da Vinci también está dentro de Cajal el travieso, aquí está, ¿no? Dentro de las biografías, aquí es donde os cuentan que hizo un cañón y estuvo en la cárcel, una especie de castigo para ver si el muchacho se enderezaba, pero no, no le pasaba nada, simplemente que tenía una cualidad. ¡Gracias!